Gracias, Kike, y buenos días, amigos, amigas. Feliz mañana de lunes a todos ustedes. Y les mando, como siempre, pura buena vibra para arrancar la semana con toda la actitud. Y les cuento que no solamente nosotros, sino los famosos también fueron partícipes de estas elecciones, y varios de ellos compartieron a través de sus redes sociales algunas fotos del momento precisamente después de que emitieron sus sufragios. Uno de ellos fue el actor Gael García, quien a través de Twitter posteó una fotografía mostrando su pulgar, posando al lado de su madre, la actriz Patricia Bernal. En esa misma red, el actor Diego Luna publicó una imagen con una pose similar, con un mensaje exhortando a la gente a salir a votar, al igual que el cantante Alex Sintek. Y por su parte, el youtuber y actor Juan Pazurita, de 22 años, compartió con sus seguidores una foto en donde mostraba que ya había ido a votar, junto con un mensaje en el que decía que ya había perdido su virginidad del voto. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.